Todas las palmas arriba y arriba, mueva, mueva, mueva mi gente Alza la mano, alza la mano, alza la mano si te gusta bailar Alza la mano, alza la mano, alza la mano si te gusta gozar Palmas arriba todo el mundo, y las palmas arriba todo el mundo Y las palmas arriba todo el mundo, bien arriba, más arriba, más arriba Esa palma que suene, pa, pa, y las palmas que suene, pa, pa, pa Y la palma que suena es Va, va Y la palma que suena es Va, va, va Ya estamos bailando y pasando con la faraona de la cumbia Marisol y la maquina del arte Bueno, mi amor, te dejaron con la cartera Te queda muy bien la cartera, Cristiano Deberías pensarlo Ay Dios, qué bárbaro Bueno, veo muchas caritas así conocidas, ¿verdad? Veo muchas caritas conocidas Bienvenidos nuevamente a todas esas caritas conocidas Gracias por estar aquí Bueno, la gente sigue haciendo su ingreso Esto recién ha comenzado Viene Armonía 10 Viene Sociedad, Sociedad Privada, ¿no? Así es Y bueno, tenemos mucha música hoy día para todos ustedes Para podernos divertir La gente de Paramonga Un saludo para mi gente linda de Paramonga Con todo mi cariño Guacho Guaral Chancay Qué linda esas tierras lindas Chiclayo ¿Dónde está mi paisano de Chiclayo? La gente de Norte Piura Tujillo Chimbote ¿Dónde está la gente de Guarmey? De Casma ¿Dónde está esa gente linda? De Supe ¿Dónde está la gente de Supe? Salud para todos ustedes Y bueno, a la gente del Sur También de La Selva Un saludo para ellos Vamos a continuar, ¿sí? Viene otra de mis canciones para ti Con todo mi corazón y mi amor Sonalux Tradiciones Sebas Con las manos arriba que suenen Necesita el Bifil Y los amigos de Radio La Vega Y cumbias vivo Un huevo de locos Que te convertiría Y me siento vivir junto a ti Ya que se me quito Saberlo todo Te juro Me quise morir Y me levanto la cara No piensas Eso porque te hice Yo misma te vi Y me hace nada más Ser riso Como otras Viendo que quieres de mí ¡Hola! ¡Hola! Jugas con la pobre Dos claras Todo me hace riendo Y con otra fingiendo Y con otra fingiendo ¡Hola! No pongas un pie que está casada No ensucias el aire No manches mi vida Mejor que te vayas de mí Y lo que no sirve Y lo que no sirve Te juro me quise morir Levanta la cara No piensas Eso porque dice Yo misma te vi Y no sé más jamás Lo han visto Como otras No entiendo que quieres De mí Canalla No quiero verte Canalla Jugas con la bola Luz claras Con una sonrisa Y con la otra fingiendo Le amo Canalla No quiero verte Canalla No pongas un pie Esa casada No ensucias el aire No manches mi vida Mejor que te vayas de mí No quiero verte No te soporto Ya no te aguanto Vete muy lejos No quiero verte No te soporto Porque tú nunca Fuiste sincero Canalla Te burlaste de mí Canalla Ya no te quiero Canalla Vete de mi lado Canalla Tú eres sincero ¿Cómo se baila Nuestra música en el Perú? La cupia en el Perú Se baila con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Venga No quiero verte No te soporto Ya no te aguanto Vete muy lejos No quiero verte No te soporto Porque tú nunca Fuiste sincero Canalla Te burlaste de mí Canalla Ya no te quiero Canalla Vete de mi lado Canalla Tú eres sincero Y gracias Gracias una vez más Perú Marisol Canalla ¿Dónde están los hombres? Que levanten la mano A todos los hombres Arriba los hombres Canallas Canallas ¿Dónde están los canallas? Los que levantan la mano Son unos canallas Son escobitas Pelado Por eso te han cortado el pelo Por escobita Buenas